¿Qué es la mentalidad humana? Algo imperceptible para el ojo humano y tan buscado por su mirado. Un valor o una cualidad imprescindible para avanzar. La igualdad consiste en mostrar un lado justo, comprensible y respetuoso. Valores necesarios en un mundo donde debemos estudiar para trabajar y trabajar para vivir. La mentalidad humana cambia por época y por regiones y cada vez la población es más egoísta. Ya no se piensa en el resto. Solo nosotros nos creemos relevantes, solo nosotros necesitamos ayuda. Creemos en la normalidad, un error muy frecuente y no valoramos la variedad enriquecedora. Esa tolerancia ante todos los rangos no comunes o no aceptados provoca desigualdades como el racismo, el machismo o la homofobia. Los problemas actuales que dejan en segundo plano el crecimiento de un mundo igualitario. Tal vez necesitamos más tiempo para conocernos unos a otros y reflexionar. Algo tan necesario como la tecnología, que tanto ha hecho por hacer más cómoda nuestra vida, tiene una contrapartida que recha mucho tiempo a la población, que utiliza estos instrumentos en la mayoría de su tiempo. Esas horas que les dedicamos son las que en la antigüedad hombres y mujeres utilizaban para medicar o interactuar con otras personas, cambiando su punto de vista. Tan cierto es que en la antigüedad siempre hubo problemas entre raza, sexo u orientación sexual. Como cierto es que le llevamos varios siglos de ventajas y conocemos su historia que intentamos no repetir. Conocimientos valiosos para entender la larga carrera que han generado cambios tan notables como los sociales. Cambios beneficiosos para todas las partes. Que crearán un ambiente pacífico perpetuado. Un planeta que debemos alimentar de buenas personas, que eliminen la ira y el egoísmo. Un beneficio común necesario para eliminar las guerras, en las que quieren ganar poder o territorio las personas que la llevan a cabo, a costa de muertes sin fin. Algo que con la igualdad podríamos frenar si entendemos que todos estamos al mismo nivel, todos somos más participativos y más emprendedores. Con una sociedad igualitaria todo mejoraría. Pero solamente si todos y todas formamos parte del cambio.